Buenas tardes. Buenas tardes en España, webinar sobre tecnología social que organizan AISTE por orden alfabético y porque de importancia montamos lo mismo y nos llevamos igual a AISTE y Funteso, Fundación Tecnología Social que yo presido y de la que Juan Carlos además es patrono. Un equipo que nos hemos juntado para hacer webinar sobre tecnologías, empresas, emprendimientos, proyectos, servicios y todo lo que tenga que ver con la tecnología centrada en la persona, hecha por y para la persona y lo que al final llamamos tecnologías sociales o tecnología social, que es tecnología orientada, pensada alrededor de la gente y que cubra las necesidades reales de las personas. Y se nos ocurrió que nunca mejor que empezar por una empresa de lo que nos suena es la aplicación, ya presentaremos después un poco más y la presentarán ellos, Lazarillo, que sobre todo la gente ciega y de baja visión de España conocerá mucho porque yo creo que es la que se ha llevado la palma en el tema de cómo cuando vamos por la calle realmente lo que nos dicen las personas ciegas es lo que la gente que veis, veis. O sea, allí está el banco, allí está, y no precisamente el banco de sentarse, sino el banco de Santander o allí está el corte inglés o allí está tal comercio o vas a pasar por el cruce de tal calle con tal calle. Eso que vosotros lo veis de forma natural, las personas ciegas no. Pues partiendo de esa idea, Lazarillo ha llegado a lo que nos irán contando porque están llegando a cosas impresionantes y no solo precisamente para personas ciegas, pero eso llegará cuando llegue. Hemos pensado, tanto Juan Carlos como yo, como todos los del equipo del WTS, qué mejor que empezar con una aplicación o un emprendimiento y una empresa ya empezada o ya basada en tecnología social. No es de las que hayamos convencido después por qué no te dedicas, sino que ellos ya se dedicaban. Así que, Juan Carlos, buenas tardes, buenos días según el país y nada. Ahora, el tema es tuyo. A que sigas. Muchas gracias, muchas gracias, Enrique. Después de este pequeño descanso, como tú has dicho, este pequeño descanso veraneo, volvemos y volvemos con más ilusión y con más fuerza. Yo soy el CEO de AISTE, mi compañero Diego, que está a los mandos técnicos, por así decirlo, está conmigo, proviene de lo que era el CENTAC, el Centro de Hacia y Tecnologías, de la accesibilidad y ahora estamos en AISTE. Acesibilidad, inteligencia social y tecnología, empresa dedicada a generar productos, servicios, entornos bajo la tecnología que sirvan a la persona y con mentalidad comercial y mercantil, que va a hacerlo sostenible, como no puede ser de otra forma. No voy a hablar nada más. Nos conocéis de sobra y si queréis más información está en nuestra web, AISTE.es. Lo importante son nuestros invitados, Miguel y Álvaro. Invitados y bienvenidos. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque, como decía Enrique, no ha habido falta adoctrinaros ni convenceros. Vosotros venís ya de este mundo y nos vais a contar en profundidad, con detalle, quiénes sois y qué es lo que hacéis y por qué os estáis convirtiendo en importante. Decir que nacisteis en Chile, sois chilenos, estáis implantados en gran parte de los países de Latinoamérica, sois empresa, ahora venís a Europa a través de España, estáis en una aceleradora americana, en Silicon, creo, ahora no lo explicaréis. Dice, o sea, no sois unos cualquiera. Empezasteis con una pequeñita aplicación para dar utilidad a personas ciegas y casualmente, como está pasando con muchas tecnologías hoy en día, resulta que las utilidades que implementáis en la app y en la aplicación que habéis desarrollado está dando muchísimo más juego y muchísimo más servicio del que en un principio quizá imaginasteis. Y no solo a las personas ciegas, sino a la sociedad en general. Es decir, lo que hace vuestra aplicación es perfectamente extensible para generar beneficio, beneficio social, a muchísimas capas de la población y no solo a personas ciegas. Y como digo, los importantes sois vosotros, Álvaro y Miguel, Miguel y Álvaro, y ahora nos gustaría que nosotros os conocemos, pero quizá los que están detrás de nuestras pantallas no tengan ese acercamiento a vosotros como lo tenemos nosotros. Pues nos contáis quiénes sois, qué hacéis, qué pretendéis y qué bueno hacéis por la sociedad y cómo trabajáis. Adelante, Álvaro. Adelante, Miguel. Bueno, gracias Juan Carlos. Gracias Enrique también por la invitación. Hola a todos los que nos estén observando. Y bueno, mi nombre es Álvaro Grau, yo soy el cliente comercial y cofundador también de Lazarillo. Y también está conmigo entonces Miguel González, que es nuestro director de experiencia de usuario. Y además el piloto de prueba de una forma de Lazarillo, ahí ya contará más. También Miguel entonces tiene discapacidad visual y ha sido fundamental para el desarrollo de lo que somos hoy en día. Lazarillo somos un emprendimiento de innovación de impacto de origen chileno, hoy en día internacional, y que hemos desarrollado una aplicación y una tecnología que permite, por un lado, a personas con discapacidad visual moverse con autonomía por las ciudades del mundo, y por otra, a instituciones y empresas mejorar la experiencia de sus clientes con discapacidad de forma fácil, simple, y permitir inclusive los desplazamientos dentro de espacios interiores de forma automática. Que es un poco lo que ya les contaré en detalle dentro de esta conversación. Pero bueno, entonces, para los que no nos conocen, por un lado está la aplicación, todos pueden descargarla, una aplicación disponible para Android y iOS, y hoy también para AppGallery, ya estamos con Huawei, hay que sumarse también a los nuevos tiempos. Así que está disponible para las tres plataformas. Es una aplicación 100% gratuita, hoy en día en 24 idiomas, y hay un dato anecdótico, nosotros lanzamos originalmente la aplicación en septiembre del 2016, de hecho, hace muy poco nos estábamos acordando, como que casi que se nos había olvidado nosotros mismos, pero hoy es 9 de septiembre, y nosotros lanzamos la aplicación el 9 de septiembre del 2016. Entonces, técnicamente hoy día es el cumpleaños de Lazarillo. Claro, exactamente. Técnicamente hoy día la aplicación cumple cuatro años desde su lanzamiento, y nosotros lanzamos la aplicación originalmente en inglés y en español, y con funcionalidades más bien básicas que permitían a personas con discapacidad visual, sobre todo, recibir mediante mensaje audible, información del entorno, de las calles por las que estaba transitando, de los puntos de interés o de servicios que pudieran haber a su alrededor, así como alguna información de ruta, y la lanzamos entonces en inglés y en español, y desde ahí se empezaron a sumar como, de forma natural, personas, que en diferentes partes del mundo comenzaron a utilizar cada vez más la aplicación, y desde ahí también nos contactó un usuario en Indonesia, que, bueno, la empezó a ocupar en inglés, y le gustó tanto que se ofreció, nos contactó y se ofreció voluntariamente entonces a ayudarnos a traducirla al indonés. Y así se han ido sumando diferentes idiomas durante estos cuatro años, 24 años, o sea, 24 idiomas, como decía hace un rato. Hoy en día está en polaco, está en árabe, está en muchos idiomas que antes nosotros ni siquiera sabíamos que existían, y ya ha sido gracias a la colaboración de los mismos usuarios. Hoy en día, Lazarillo permite que las personas con discapacidad visual, y otros usuarios también, personas analfabetas, adultos mayores, muchos también, y otro tipo de usuarios, se puedan mover con autonomía por las calles, hoy en día también incorpora posibilidades de pedirle a Lazarillo que te lleve a algún lugar específico dentro de la misma aplicación, recibiendo instrucciones, vinculándose con los principales medios de transporte, puedes guardar tus lugares favoritos y pedirle a Lazarillo que te lleve con posterioridad, pero además hemos avanzado de forma importante en permitir que las personas con discapacidad visual, pero las personas en general, se puedan desplazar con mayor facilidad dentro de cualquier espacio, es decir, dentro de un centro comercial, dentro de una universidad, dentro de cualquiera de los espacios que con anterioridad también nuestros usuarios nos decían, es genial la autonomía que me da Lazarillo, pero cuando me dices a tu derecha centro comercial, yo entro a ese lugar y ya no puedo seguir teniendo ese grado de autonomía, ya no puedo seguir moviéndome por mi propia cuenta, y para eso entonces generamos lo que hoy en día llamamos un sistema de navegación accesible, que es una tecnología que básicamente nos permite digitalizar espacios de empresas, instituciones, crear mapas virtuales y saber la posición de una persona dentro de ese lugar. Eso entonces nos permite poder seguir guiando a personas con discapacidad visual dentro de esos espacios, pero también entregar información de ruta para cualquiera que lo necesite mediante mapas, y también a personas con movilidad reducida, información de ruta accesible, que en lugares grandes es un problema encontrarla, y así hemos seguido agregando funcionalidades que también durante la conversación le puedo ir contando, pero eso es Lazarillo, eso es lo que estamos haciendo, y estamos empecinados, determinados en poder construir un mundo accesible, y que los límites no existan realmente. Para eso seguimos desarrollando día a día, generando alianzas. Hoy en día tenemos un poco más de 180.000 usuarios en el mundo, la mayor parte de ellos en Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y España, pero también en muchas otras partes del mundo que se siguen sumando día a día, y la habilitación de espacios y todo esto que permite llevar la accesibilidad maya solamente de las calles, también partimos con eso en Chile, con instituciones, con bancos, con universidades, con clínicas, en Chile, y de ahí ampliando a Latinoamérica, hoy en día también tratando de llevar esto fuertemente a Estados Unidos, y próximamente esperamos también a Europa. Bueno, yo ahí entre paréntesis estoy hoy en día en Zaragoza, estoy viviendo en España, también con el mismo objetivo de poder traer acá toda esa innovación y toda esa accesibilidad que hemos generado. Y bueno, Miguel nos está acompañando desde Chile en este momento, desde la zona sur de Chile específicamente. No sé, Miguel, si querés complementar algo de lo general. Por supuesto, aquí más que nada, voy a decir que estoy en la octava región de Chile, la ciudad de Tomé, y para mí lo más importante es que me toca la parte, digamos, social de lo que es hacer con los usuarios, y por eso sus comentarios, que gracias a eso hemos logrado ser lo que hoy en día somos. Cuando uno va al App Store, o a Google Play, o no sé cómo se llama el de Huawei, y baja AppGallery, no, el sistema sí, pero también se llama AppGallery y el almacén, vale, pues muy bien, pues va uno a AppGallery y se baja el azarillo, lo pone en marcha y lo que obtiene, bueno, hay un darse de alta para tener una cuenta, y ahí me voy a parar en una pregunta, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué obtenéis vosotros de la cuenta de las personas? Se da un mail, o sea, uno se da de alta con Google, o se da de alta con Facebook, pero ¿para qué sirve esto? Simplemente para guardar todo lo que nosotros tenemos si cambiamos de teléfono móvil. Finalmente, el registro, que es lo primero que van a encontrar las personas al entrar en el azarillo, nos permite mantener una sesión, poder, como decía Miguel, relacionar sus lugares favoritos, relacionar la información de configuraciones a su cuenta, y por lo tanto, si con posterioridad cambia de móvil, cambia de sistema, pueda mantener esas configuraciones, y también, por otro lado, nos permite mantener una comunicación con nuestros usuarios, eso permite que podamos enviar correos electrónicos también, confirmando cierta información, poder mantener una comunicación con ellos, para nosotros es muy, muy importante, y eso creo que ha sido clave para que el azarillo logre consolidarse en la comunidad de personas con discapacidad visual, es que siempre hemos tratado de mantener una relación lo más directa, constante, incluida con nuestro usuario, de comunicación permanente. Álvaro, ya que lo has comentado, y siguiendo con la temática que nos ha preguntado Enrique, entiendo que los datos, te lo digo por la preocupación que existe hoy en día, y la alarma no infundada muchas veces, que existe hoy en día, acerca de qué pasa con nuestros datos, y qué pasa con nuestra información. Entiendo que, lógicamente, solo se utiliza, única y exclusivamente, para la finalidad para la que está diseñada la aplicación, es decir, generar las localizaciones accesibles, la información de las localizaciones para el usuario, realizar o crear sus propias rutas, itinerarios habituales, y diseñar un poco su entorno de ambulación con respecto a sus preferencias, y única y exclusivamente, nada más, ¿no? Sí, correcto. O sea, es importante entender que, bueno, nosotros hoy en día, de partida cumplimos la normativa europea sobre uso de datos, que en este momento es la más exigente del mundo, la cumplimos ya desde hace mucho tiempo, de antes de yo estar acá y de tener intenciones de crecer en Europa, pero la cumplimos porque tenemos usuarios en Europa, tenemos usuarios desde que partimos prácticamente con la aplicación, y al tener usuarios tenemos que cumplir esa normativa. Esa normativa, de base, implica que ningún dato puede ser transferido a terceros, que es lo que siempre a las personas tal vez les preocupa, eso ya por normativa no podemos hacerlo, y no solamente es un compromiso nuestro, que lo es, pero hay restricciones también en cuanto a los sistemas, o sea, las mismas plataformas de las tiendas de Google, de Apple, y tanto los sistemas como de servidores, nosotros ocupamos sistemas de servidores de Google, exigen cumplir ciertos procesos y ciertas normativas, y hay un control, entonces, aunque quisiéramos, no es algo de llegar y hacerlo, como para que todo el mundo se quede tranquilo, y es lo que en general pasa con la mayoría de las aplicaciones. Si alguien quiere instalar una aplicación, que no sé, los servidores tal vez están en Siberia, es un poco más preocupante, pero la mayoría de las aplicaciones que ocupen los servicios estándar, la verdad es que hay bastante control al respecto. Álvaro. Pues todos, todos, perdón, perdón, Juan Carlos, sigue, sigue. No, da lo mismo, Enrique, pregunta y después sigo yo. No, quiero decir que tranquilos a este respecto, más que preguntar, bueno, yo quería seguir un poco la senda de lo que quiero que ellos nos cuenten, no a modo pregunta, sino a modo diálogo. Yo lo que quería contar, a modo de también usuario implicado, a por cierto, felicidades por el cuarto cumpleaños y por las innumerables traducciones, porque puedo contar aquí entre paréntesis una anécdota que yo creo que debía ser de los primeros usuarios. Después tuve la oportunidad de ver a los dos fundadores en Madrid y comer con ellos, de partir y tal, pero bueno, cuando yo la tuve por primera vez me pasaba una cosa, y era que estaba, y esto hila con lo que iba a decir para seguir, no va a marcar un rollo muy largo, estaba muy harto de aplicaciones supuestamente hechas para ciegos o hechas para ciegos, no sé si por ciegos, probablemente no o sí, pero bueno, que pretenden hacernos el mundo tan fácil que nos lo hacen muy complicado. Yo no quiero citar a ninguna aquí, pero he visto aplicaciones para marcar puntos en rutas y demás que por quererlo hacer simple, o sea, se supone que el ciego es una persona que solo entiende de botones y no sé en el cuanto, te acaban haciendo unas interfaces tan sumamente complicadas que yo, desde luego, huyo de ellas, porque si tengo que apretar 18 botones para hacer una cosa, para marcar un punto en una ruta, o para buscar, no sé qué, yo, personalmente, yo, que no soy el prototipo de, claro, yo me he dedicado, tengo 61 años y de los 18 estoy metido en tecnología, a lo mejor no soy el significativo, pero sí que he trabajado mucho en interfaz de usuario, estoy completamente seguro, que muchas veces se hace la interfaz sin pensar, y aquí tiene un papel preponderante, y esperemos que hable después más de Miguel, que es la persona cea que está ayudando en esto, pues se complica la vida de la persona queriéndosela simplificar. Harto de esto, el día que vi la salida yo me lo bajo, y entonces me pongo a trabajar con él, y vi lo que voy a preguntar ahora, bueno, para que sigan ellos hablando, pero lo de los idiomas es interesantísimo, y que tengan tanta traducción, porque yo lo primero que empiezo a ver, al moverme por mi barrio, es, no sé, Paradero 153, y yo decía, joder, ¿qué será eso? En España Paradero es el destino de uno, donde uno está, cuando buscan a alguien, cuál es su paradero, y en Chile son las paradas de autobús, entonces cuando decía Paradero 153, es que estaba la parada 153 en mi barrio, al final lo han hecho de tal manera, que yo no sé en Chile si seguirá diciendo paradero, pero de nuevo en España ya dice parada, y muy bien, vale, dicha la anécdota, quiero decir que lo que uno se encuentra, cuando ya baja la aplicación, y se pone a trabajar con ella, es la interfaz más simple que hay, lo decimos muchas veces, el sitio más simple de comprar es Amazon, y eso sí que lo cito, y más accesible, es facilísimo buscar en el sitio, aquí es que te encuentras una interfaz que te dice, tú estás en tal sitio, y a partir de ahí, si no haces nada, cuando empiezas a andar, te va diciendo por dónde pasas, qué cruces de calles pasas, qué hay a tu derecha, a tu izquierda, al norte, al sur, a partir de ahí, tú puedes complicarte un poco más la vida, y buscar algo, algún sitio para ir, o decir, no, dime solo los bancos, porque me interesa solo esto, pero quiero decir, la interfaz es uno de los grandes logros, porque es absolutamente sencilla, a la vista no es desagradable, tampoco digo cuando se hace uso múltiple, ¿cómo habéis llegado a esto? Es decir, hacerlo tan simple, cuando las demás eran tan, tan, tan complicadas. En cuanto a la interfaz, en realidad fue solamente tratando de cumplir con las reglas básicas de la accesibilidad, que eso lo hemos hecho desde un principio, no es una cosa que fuimos montando sobre otra, sino que desde un principio hemos ido trabajando sobre las bases de las reglas de accesibilidad universal, y de escuchar y entender a los usuarios, porque yo, por ejemplo, en este caso, que soy ciego total, no puedo, por mi parte, decir que yo me las sé todas, entonces, escuchando a muchos más usuarios, poniéndonos en muchos lugares, en muchos casos de uso, es que hemos logrado hacer técnicamente que sea una interfaz, lo más sencilla y fácil de utilizar para los usuarios, y eso es lo importante, o sea, que sea entendible, no sé si quieres complementar algo más, Álvaro. No, me parece muy importante, perdona Miguel, que digas eso, de que como habéis partido, de que ya la interfaz era para eso, pues no estés haciendo un parche sobre algo que ya está hecho, y sobre todo, pero sigo diciendo la diferenciación, hay otras aplicaciones que también han partido de ahí, que están hechas para ciegos, acabo de ver una, que no me acuerdo el nombre, así que no tengo el problema de citarla, que se supone que facilita el uso de Telegram, que está muy difícil, porque los señores rusos de Telegram no les dan la gana de trabajar en accesibilidad, y eso también lo digo claramente, y claro, al final resulta que la pantalla es horrible, si la ve mi mujer que ve, esto me cae aquí, porque es feísima, y después yo solo veo botones para pulsar, entonces como creen que no puedo hacer un slider, hacer un deslizamiento, pues todo te lo acaban poniendo en botones, es decir, no solo que lo hayáis hecho siguiendo eso, sino que lo habéis hecho práctica y fácil de usar, lo cual es, habéis hablado de accesibilidad, pero también yo estoy hablando de usabilidad, que lo habéis hecho, lo estáis haciendo muy bien, o lo habéis hecho bien, y no estáis cambiando esos criterios. Y precisamente, Enrique, de mucho escucharte, porque yo te conozco hace mucho tiempo por las redes, entonces de mucho escucharte, de escucharte decir que usabilidad y accesibilidad van juntos, y no son cosas independientes, es que también nosotros, desde un principio, tratamos de hacer que las dos cosas fueran de la mano, tanto la usabilidad como la accesibilidad. Miguel, os habéis adelantado, porque hoy lo iba a comentar, habéis aunado algo que normalmente no se tiene en cuenta, que es que la accesibilidad y la usabilidad son hermanas, tienen que ir de la mano y caminando puntitas, para que sea efectivo. Y además, habéis comentado antes, a raíz de la pregunta o del comentario de Enrique, la adaptación a la terminología, a la conceptualización de cada término en cada país, gracias al sistema colaborativo de traducción de la aplicación que habéis seguido con los distintos usuarios de cada país, que es algo importantísimo, y que tampoco se suele tener en cuenta. La anécdota que ha comentado Enrique, del término parada, parada o, y allí, ¿cómo habéis dicho que se llama? ¿Parador o cómo? Paradero, paradero. Paradero. Sí, algo importante. Eso no pasó. Y eso forma parte de la usabilidad también. Yo os voy a hacer otro comentario, otra pregunta, para seguir poniendo en contexto vuestra aplicación y está relacionado con el negocio. Vosotros sois empresa también y yo creo que la accesibilidad tiene que estar vinculada a la empresa y al beneficio económico. Siempre lo he creído. Es decir, evidentemente, como ciudadanos, como personas, tenemos derechos. Tenemos derechos a todo, tanto en Chile, como en España, como en Francia, como en Estados Unidos. Derecho a una vivienda, derecho al acceso a la educación, derecho al uso de las tecnologías, pero los derechos están ahí. Las empresas, yo desde siempre, y creo que fui de los primeros, que he defendido que la accesibilidad tiene que generar beneficio económico para que la empresa invierta y para que las administraciones se den cuenta de que esto, aparte de un derecho, es eficiencia. Vosotros os constituisteis como empresa y lo tenéis claro. Entonces, como empresa, tenéis que buscar el beneficio económico de alguna forma. Es decir, vuestros reintegros económicos, para ser claros, transparentes y que todo el mundo lo conozca y que es ilícito y la única vía para que sigáis vivos, tienen que venir de alguna parte. Entonces, vuestra sostenibilidad económica de dónde viene enlazar y yo, de Miguel y Álvaro. Sí. Precisamente, nosotros nos constituimos como empresa, creemos que es posible generar impacto desde el mundo privado y desde ahí hemos tratado de generar un modelo de negocio que pueda sustentar ese crecimiento. La verdad, eso no ha sido tarea fácil. Hemos ido transitando de alguna manera en diferentes hipótesis, en diferentes ideas de cómo hacer sustentable esa autonomía, ese acceso que estábamos entregando a miles de personas en el mundo y hoy en día eso se ha transformado en nuestro modelo de servicios para instituciones y empresas, en la posibilidad de ofrecer entonces a estas instituciones hacer su espacio accesible, pero también y sobre todo conectar con una comunidad de usuarios y que también desde ahí comiencen a validar y a mirar a las personas en situación de discapacidad como consumidores válidos también. Yo creo que ahí hay un cambio de mentalidad y hay un tema que es súper relevante para la sostenibilidad de soluciones como la nuestra, pero también para la real inclusión de de las personas en todos los aspectos de la vida, o sea, yo creo que dejar de verlo como un asunto de caridad o como un asunto en caso de la empresa de responsabilidad social, empresarial y comenzar a verlo como parte esencial del negocio porque son un segmento de mercado tal cual pueden ser cualquier otro, tal cual son los niños, tal cual son los adultos mayores o las mujeres que compran tal cosa. Las personas en situación de discapacidad también tienen las mismas necesidades y desde ese punto de vista es que estamos tratando de avanzar en eso, tratando de por un lado difundir este mensaje también, la verdad y ahí yo creo Juan Carlos y Enrique lo saben bien, todavía cuesta que las empresas como comprendan esa lógica y comprendan que no se trata entonces solamente de como hacer un favor o ponerse un sello de ser bueno, sino que también puede haber un negocio real ahí, pero lo estamos consiguiendo y precisamente lo estamos dando la oportunidad de hacerlo fácil, porque algo que no hemos dado cuenta es que las empresas cuando empiezan a pensar en esto creen que de partida no tienen idea del tema, en general no hay nadie dentro que tenga idea del tema o si lo hay poca aproximación tiene y entonces se complican mucho creen que va a ser algo muy complejo de afrontar algo que también va a ser muy costoso de afrontar y la verdad es que no lo tiene que hacer y desde ahí entonces hemos generado soluciones hoy en día desde una solución básica que permite que las instalaciones de estas empresas o instituciones aparezcan en nuestro sistema con información más detallada porque nosotros para poder guiar a una persona y entregarle información de los lugares tanto en Santiago de Chile como en Nueva York o en Madrid lo que hacemos es que consumimos bases de datos abiertas al mundo consumimos las bases de datos Google y otras más y con eso entonces Lazarillo puede decirle a la persona a tu izquierda sucursal de Banco X o a tu derecha Centro Comercial X pero nos puede entregarle mayor información o puede entregar la información de cuáles son los horarios de atención los servicios específicos que ahí se brindan nada más entonces le damos la posibilidad a estos lugares de que marquen cada uno de sus puntos de instalación puedan entregar información específica dentro de Lazarillo y de esa manera las personas y los usuarios de Lazarillo puedan llegar con mayor facilidad y poder interactuar y tener la información de ese lugar de una forma directa y accesible sobre todo porque muchas veces además las plataformas de estos lugares las plataformas digitales no son accesibles entonces está y para solamente cerrar la idea está desde esta opción más básica hasta la opción más avanzada que es la posibilidad de que el lugar completo en su interior tenga este sistema de navegación interior que comentaba antes que entonces podamos saber la posición de la persona y que ahí entonces una persona con discapacidad visual pueda recibir inscripciones auditivas y poder llegar a la tienda o hasta el producto en específico que quiera una persona con movilidad reducida pueda tener información de ruta accesible y pueda entonces transitar con mayor facilidad una persona con discapacidad auditiva pueda incluso tener un intérprete en lengua de señas dentro de la misma aplicación y cualquiera cualquiera que necesite desplazarse con facilidad o sea en un centro comercial yo creo que cualquier persona se ha perdido en algún momento Álvaro yo hace muchos años también y creo que fui de los primeros en utilizar no solo hablo de personas con discapacidad vosotros habéis dado cuenta con la aplicación que no solo sirve para personas ciegas lo que entendemos comúnmente como personas ciegas sino tú has citado otros colectivos personas con movilidad reducida usuarios de silla de ruedas personas con discapacidad auditiva pero yo utilizo otro término también que engrandece el porcentaje de población como posibles usuarios son personas con limitaciones y aquí entramos con personas mayores o con personas con limitaciones cognitivas leves o personas con deficiencia en los idiomas que no saben idioma y al tener la capacidad para traducirlo actualmente a 24 idiomas una persona que desconoce el idioma aunque lleve el traductor de Google pero ese no te da la funcionalidad que te puede dar una aplicación en tiempo real según vas pasando por los sitios para decirte dónde estás dónde quieres ir o qué es lo que tiene ese establecimiento que es lo que una de las funcionalidades de vuestra aplicación en cambio entonces estamos ampliando enormemente exponencialmente el abanico de posibles usuarios y consumidores potenciales por eso yo siempre utilizo la palabra discapacidad o limitaciones tengo que explicar lo que significa personas con limitaciones porque ahí entramos un colectivo y aquí en Europa tenemos el problema creo que en Latinoamérica bastante menor pero aquí en Europa tenemos el problema de que vamos hacia un envejecimiento tremendo de la población y las personas con envejecimiento que se van haciendo mayores no tienen discapacidad pero van teniendo determinadas carencias en cuanto a la visión por ejemplo igual no te ven el cartel o la información del bar que tienen al lado o les resulta difícil orientarse en espacios abiertos a ellos también les podría servir de personas mayores que van teniendo esas limitaciones que no les inhabilitan no les generan una discapacidad pero sí una carencia en cuanto a sus habilidades funcionales para moverse ser autónomos o ser igual que antes sobre todo en espacios abiertos hay algunos espacios cerrados como nuestro IFEMA por ejemplo también que en el caso nuestro por ejemplo un caso bien práctico de si se corta que van en bicicleta se preocupan solo de ver la vía entonces no tienen mayores problemas con estar pendiente también de los otros letreros adicionales para saber bien en su entorno así que también le sirve aquí a persona que se desplace en bicicleta o en moto ya si es que resulta que todo está todo al final todo está mezclado a mí bueno primero tenía varias notas por aquí primero que no sabía Miguel que era de esos que me haces mayor y viejísimo porque son de esta gente que me habéis escuchado desde los tiempos de María que decimos aquí que es cuando yo como siempre he divulgado y esas cosas pues bueno hombre me alegra me alegra tener generaciones de gente que no que me haya seguido a mí sino que que yo haya contribuido a decir cosas después en lo de los derechos y tal yo simplemente apostillar o remarcar en lo que dice Juan Carlos yo digo muchas veces que yo declaro Hacienda y pago mis impuestos como cualquier español y no pago en ciego euros pago en euros entonces el beneficio que llegue sobre todo de la administración y abundando en lo que dice Juan Carlos pues debe ser accesible por eso en algún país que pues no sé por ejemplo en Estados Unidos y ahora ya en Europa con la legislación pues en Estados Unidos en concreto llega la 508 que obliga al public propiamente la gente que vende cosas a la administración que lo haga bajo una serie de criterios y por eso una empresa que tiene una manzana y una hoja pues se decidió a hacer las cosas muy accesibles porque le convenía como negocio abundando en lo que dice Juan Carlos es así pero ya cuando hay empresas que partís de eso porque claro uno lo que ve y lo que vemos los usuarios españoles que todavía no estamos viendo y ahora a ver si no podemos seguir desarrollando un poquito no sé cómo andamos de tiempo pero ahora sí un poquillo los usuarios en España limitándome a los de España vemos del azarillo una punta del iceberg porque hay mucho más ya vemos por ejemplo un botón que se llama eventos que lo pulsamos y no hay nada pero bueno iremos desarrollando esto quiero decir que empresas que ya nacéis partís de la tecnología social y de que estáis haciendo una cosa de este tipo pues me parece muy interesante porque además iba a poner un ejemplo yo ejemplifique muchas veces lo de las limitaciones también abundando a lo que dice Juan Carlos yo he dicho hace muchísimo tiempo y se está cumpliendo y no hace falta ser mi profeta si estás en la tecnología que muchas de las ventajas que nos están viniendo a las personas vienen de la automoción mientras no los coches de Tesla y de Google no conduzcan solos para lo cual queda bastante tiempo porque no es solo el coche sino la infraestructura el que va sentado al volante tiene que llevar las manos en el volante tiene que llevar los pies en los pedales tiene que tener una mano lista para las marchas si es de cambio manual y si no pues bueno las manos en el volante y tiene que llevar los ojos en la carretera y en los espejos retrovisores por lo tanto cualquier otra interfaz que le guíe no le puede distraer recordaréis los GPS desde el principio muy al principio no sé los que lo recordéis de los años no sé final de los 90 y así donde cuando te equivocabas en alguna ruta se ha equivocado se ha salido de la ruta el conductor se ponía en el regreso y ha causado accidentes hoy mi pareja que no mira nada y conduce está utilizando lazarillos ¿por qué? porque porque no lo ve porque las indicaciones que le dan son más familiares que las del propio Google Maps y le lleva al sitio igual entonces bueno quiero decir que lo digo por la ampliación de crear una aplicación para ciegos bueno para personas ciegas está sirviendo a más gente por cierto que si la persona carga esta aplicación sin tener un lector de pantalla la interfaz cambia y por ejemplo cuando vas andando te muestran mapas que a nosotros no porque nos hacen falta nos lo metemos en el teléfono al bolsillo y lo que vamos es escuchando lo que nos dice yo me voy muchas veces con mi perro guía por ahí y no digo que me lleve a tal sitio sino por aquí que estoy en el campo pues voy andando con él y como hay referencias porque hay farmacias algún comercio una cosa pues ya sé dónde tengo que girar simplemente porque ya me he aprendido las referencias si es que me despisto pero no me hace falta lo llevo en el bolsillo pero la gente que ve o la gente que hablabais antes analfabeta o que no es que bueno con ciertas limitaciones de comprensión y tal pues lo entiende muy bien y es curioso que se comporta diferente la aplicación Lazarillo si estás con un lector de pantalla que si no a los personas que me estáis escuchando de España que conocéis Lazarillo os recomiendo muchas que estáis en grupos nuestros que vuestras parejas mujeres novias eso que utilicen Lazarillo en el coche ya veas que bien bueno y recomendarles también que siempre se pueden comunicar con Miguel hay un número un contacto de Whatsapp además de contactos de soporte que permiten en este caso tener una comunicación directa con Miguel si tiene algún problema de usabilidad si también hay ciertas funcionalidades más avanzadas que no saben cómo utilizar por ejemplo Lazarillo si bien se prende enciende y empieza a hablarte lo que hay a tu alrededor empieza a darte referencia de las rutas que estás recorriendo así como de los diferentes puntos de interés que se encuentran cerca tú lo puedes configurar para que solamente te dé la información de calle por ejemplo yo incluso lo he hecho también así como estaban comentando diferentes otros casos de uso yo en Chile andaba siempre en motocicletas y en motocicletas solamente me ponía audífono obviamente no podía estar viendo un mapa y entonces Google Maps me pasaba que si bien me servía en muchos casos estaba esto para que lo viera entonces me avisaba las cosas muy encima casi que me obligaba a hacer unas maniobras un poco peligrosas porque o si iba por una ruta muy plana dejaba de hablar pero yo no sabía si se había perdido el GPS o si ahí entonces Lazarillo era la mejor solución y entonces yo simplemente iba a configuraciones seteaba las opciones que permiten sacar qué lugares quieres que te nombre y lo dejaba solamente con información de ruta y me servía perfectamente para eso entonces ahí siempre se pueden comunicar también con Miguel y descubrir también qué otras utilidades le pueden dar a Lazarillo incluso también adultos mayores también hay una amiga en Chile un día me dijo oye pero mi abuela mi mi yaya como le dicen acá en España usa Lazarillo y yo fue como qué bueno pero qué usa Lazarillo un poco como con curiosidad y claro porque ella interactúa mal con el teléfono no tiene problemas de visión pero tiene problemas de orientación y problemas con el uso de la tecnología entonces Lazarillo solamente lo tenía que prender solamente tenía que apretar el icono y Lazarillo empezaba a hablar entonces para ella era perfecto y así hay un sinfín de casos de uso que se pueden dar entonces también ahí la invitación es que pueden contactar a Miguel y hacer las preguntas que requiere de todas formas la maldad y la cosa entre comillas que digo bueno como estamos poniéndonos así comparando con Google y tal ojalá os compre Google algún día la verdad siempre y cuando el desarrollo venga a ser digamos no se pierda porque esa es la gracia que tiene Lazarillo ese es el valor de Lazarillo creo yo el desarrollo consciente y constante y la escucha activa de sus usuarios creo que esa es nuestra principal fuente nuestra principal fuerza para poder mantenernos como estamos oye y volviendo a la ruta que yo llevaba del interfaz bueno ya tienes la interfaz vas por ahí andando te dice cosas lo que no tenemos por ejemplo en España una vez que llegas y a dónde estáis llegando hasta donde yo sé claro yo llego me dice Banco de Santander a la derecha más o menos a 10-15 metros si el Banco de Santander por seguir este ejemplo hubiera contratado con vosotros servicios adicionales de los que efectivamente dan gasolina económica que era la que mencionaba Juan Carlos a Lazarillo mapea su sucursal pues mapearán la entrada mucho más perfectamente que el GPS porque el GPS al final el Banco de Santander es un punto probablemente en el techo del edificio o en cualquier lado pero no en la puerta o sea te guiará más hacia la puerta y después si lo mapeáis en interiores ya poniendo beacons o lo que sea ya te puede llevar vamos a decir en vez de un banco un hospital en el que tienes que entrar e ir a una sección concreta maternidad eso sería eso Lazarillo está funcionando como plataforma de este tipo de enrutamientos en el interior donde no llega el GPS y en exterior aviarte ya mucho más preciso ¿es así o estoy equivocado? correcto correcto así es como funciona actualmente ahí vamos a pasar el dato también a Banco Santander así es tuve una conversación con ellos hace poco así que ojalá que lo haya ocupado ejemplo sea una buena una buena premonición pero pero sí hoy en día se pueden habilitar lugares desde lo más básico que era lo que tú comentabas que nosotros le llamamos georreferenciación que es que el lugar tenga información agregada además de que se corrija su posición GPS hasta la posibilidad de que puedan tener navegación interior entonces nosotros creamos esta versión virtual del lugar ahí hay que hacer un trabajo obviamente con la instalación pero es un proceso muy fácil o sea nosotros trabajamos con los planos del lugar creamos mapas virtuales y por otro lado se instalan unos pequeños dispositivos en el lugar que no intertienen con su infraestructura ni con sus conexiones eléctricas ni de datos ni nada son un dispositivo autónomo solamente van a emitir una señal y que nos van a permitir a nosotros entonces saber la posición de la persona en ese lugar y ya poder guiarla eso en Chile tenemos clínica habilidad en donde tú llegas a la entrada Lazarillo detecta automáticamente que entonces llegaste al acceso de ese lugar habilitado automáticamente también te notifica bienvenido en este caso voy a poner un ejemplo real bienvenido a Centro Médico San Joaquín que es un lugar habilitado en Chile y te despliega de forma automática entonces una vista con la que va a poder interactuar con las categorías del lugar en el caso de un centro médico las categorías son las diferentes tipos de áreas que pueden tener claro de áreas y puedes pedirle entonces a Lazarillo que te lleve a pediatría por ejemplo que te lleve a geriatría a laboratorios también puedes ver por dónde va en el caso de las personas con el sitio de rueda hacia dónde está el ascensor para poder llegar más fácilmente y utilizar la ruta accesible en el caso de nosotros las escaleras las podemos notificar en fin está toda la información que se requiere referencial para poder nosotros movernos con mayor libertad y sin necesitar depender de una tercera persona que te acompañe dentro del lugar Sí, algo importante aquí es que el sistema te informa de forma automática la existencia de estos lugares habilitados ya sea porque vas pasando cerca del lugar o porque quieres buscar un lugar habilitado o porque quieres buscar ese tipo de lugares por ejemplo centros médicos y entonces te va a dar referencia de que hay diferentes opciones de centros médicos pero también hay uno que entonces tiene posicionamiento interior el sistema te informa y eso es sumamente importante en el caso de personas con discapacidad visual porque en el caso de personas con discapacidad visual y ustedes lo sabrán bien hay muchas soluciones que se ven bien y se escuchan bien en el discurso y se ven bien en la foto pero que después resultan un tanto inútiles por la problemática de que las personas se enteren porque no sé por ejemplo práctico claro una placa braille puesta en una muralla donde no hay ninguna lógica de que necesariamente esté puesta buenísimo si la encuentro y si además sé leer braille voy a poder tener la información pero la probabilidad de que eso pase estamos sinceros bastante baja perdónate una anécdota muy corta porque estoy enrollándome mucho hoy y quiero que hables más Juan Carlos que no le veo hace meses vino a mí una persona que había inventado un bastón excepcional para personas ciegas y le pregunté que tenía de excepcional esto es verdad y además es verídico y además es cierto y me dijo el hombre que es que era un bastón que detectaba cuando había sol y nos avisaba y eso eso es muy importante porque así saben ustedes cuando hace sol y cuando no digo vamos a ver si eso nos calienta la cabeza la cara en cuanto nos encontramos con algún amigo que eso lo hace hoy bueno pues el hombre se va bien estaba orgullosísimo al haberse inventado un bastón que nos decía a las personas diga cuando hacía sol digo maravilloso de esas cosas pasan os lo iba a haber preguntado porque siempre es una duda que nos queda pero lo habéis comentado antes era así la capacidad o la utilidad funcionaba tanto en exteriores como en interiores que es es esencial normalmente las aplicaciones de guiado en interiores algunas hay otras muy buenas igual que la vuestra tienen el problema de digamos de la ubicación exacta de sitios interiores que en vuestro en vuestro caso y con vuestra aplicación lo tenéis solucionado es decir que si tú estás buscando en el caso que ha puesto Enrique del hospital una clínica un centro sanitario la consulta del odontólogo o del cardiólogo no te va a dejar a 50 metros te va a llevar exactamente hasta donde está la consulta del doctor que tú quieres o hacerte la radiografía o el análisis que sea es decir tiene un sistema de precisión bastante depurado por lo que por lo que he visto lo que he probado y lo que entiendo que comentáis Sí bueno nosotros precisamente lo que hemos hecho también es que no solamente hemos trabajado desde el punto de vista tecnológico sino que desde el punto de vista también de una metodología y una lógica de interacción con los espacios porque esto pasa mucho como no todo se soluciona solamente con la tecnología entonces acá hay que trabajar otros aspectos que han sido grandes desafíos que hemos tenido que enfrentar y la lógica de habilitación si bien nosotros ocupamos dispositivos beacons para poder identificar la posición de la persona la forma en que lo utilizamos es bajo una lógica bastante particular y diferente a la mayoría de las otras soluciones que se pueden encontrar en el mercado de posicionamiento interior ya que lo que hacemos es que primero sabemos antes que poner ningún dispositivo sabemos lo que hay en el lugar sabemos entonces cuáles son las diferentes salas que pueden haber las diferentes vías de circulación cómo se conectan entre sí todo lo que los arquitectos llaman el programa arquitectónico que es lo que le va a dar utilidad a un espacio porque uno no va ni se desplaza por un espacio porque sí uno se desplaza y va a un espacio porque quiere interactuar con ese espacio o realizar alguna acción o llegar a un determinado lugar entonces primero que nada nuestro sistema entiende esa lógica y a partir de esa lógica entonces es que luego establecemos la posición de la persona la posición de la persona y la precisión de la posición de la persona va a depender de la de la utilidad que se requiera en determinados tipos de espacios en algunos lugares tú necesitas simplemente saber que estás dentro de una sala de la oficina X o de la sala X y ya con eso te es suficiente y en otro tipo de espacio a lo mejor va a necesitar saber una precisión mayor de en qué zona específicamente de esa sala te encuentra pero va a depender de la utilidad no necesitamos necesariamente saber el metro exacto donde está la persona porque también en un pasillo por ejemplo en un pasillo lo que importa es que seamos capaces de decirte que tú entraste a ese pasillo que ese pasillo tiene tales posibilidades de conexión que esas posibilidades de conexión la vas a encontrar en tal punto y poder notificarte cuando llegue a ese punto en donde vas a tener que tomar una nueva decisión y al mismo tiempo darte información de puntos de referencia para que para que tú puedas tomar también tus decisiones eso es algo que la verdad hemos aprendido con el tiempo en algún minuto debo confesar que si tratábamos de hacer magia un poco y saber la posición exacta de la persona siempre pero luego nos dimos cuenta que incluso aunque lo lográramos tecnológicamente no es lo ideal desde el punto de vista de la interacción ya que la persona necesita también tomar sus propias decisiones y en ese sentido lo que hemos descubierto es que la mejor solución se logra cuando tratamos de adaptar la precisión al tipo de lugar pero también cuando entregamos la mayor cantidad posible de información a la persona para que sea ella que pueda identificar por sí misma cuando a lo mejor llegó al final del pasillo porque topó con algo y entonces es la primera vez que está en el pasillo pero sabe que ese es el final del pasillo porque Lazarillo al inicio del pasillo le notificó y al final del pasillo va a encontrar un top pero es que vosotros estáis haciendo algo que normalmente no se hace tampoco y es que estáis utilizando la lógica a la hora de diseñar la funcionalidad en cada espacio diferente y normalmente la lógica no se utiliza cuando hablamos de desarrollo de tecnología vosotros tenéis la ventaja igual que la tiene Funqueso y la tiene Aiste de que conocéis los usuarios conocéis las necesidades y conocéis la tecnología también entonces podéis enlazar perfectamente unas y otras y conocéis el uso que se le da a cada espacio entonces hacéis esa triangulación que dice espacio es decir uso uso del espacio necesidades de los usuarios y tecnología y enlazáis los tres es algo que tanto Funteso como Aiste llevamos defendiendo y difundiendo desde siempre si queremos además que la aplicación el producto o servicio que desarrollamos cada uno sea sostenible y yo creo que nos estamos acercando a la hora Enrique y habrá preguntas pero yo no me quiero despedir luego no nos vamos a despedir luego nos despediremos pero no quiero dar paso a las preguntas si te parece Enrique sin hacer una pregunta ¿y cómo os embarcaste en esto? Así que Miguel tiene deficiencia Miguel tiene deficiencia visual pero ¿cómo conocisteis vamos a decir la parte humana que hablábamos entre nosotros y cómo os embarcasteis en esta aventura y cómo decidisteis oye voy a crear esto voy a hacerlo bien y voy a comercializarlo Esto fue algo bien casual en realidad fue cuando cuando yo estaba haciendo clases en una fundación preparando personas con discapacidad visual para el trabajo estaba enseñando yo la parte informática y conocí a René Espinosa que es nuestro director ejecutivo que andaba también con otro proyecto y él ahí estaba conociendo que la gente ciega podíamos usar teléfonos y un poco esa realidad y él tenía que hacer su tesis para ingeniería eléctrica y descubrimos que en lo que él andaba no era una solución práctica ni real que no había sido realmente trabajada con personas con discapacidad entonces que estaba un poco alejado de lo que era la realidad y él pensando en su en su tesis dijo esto hay que hacer algo hay que mejorarlo pero solo no puedo así que y uno quizá una de las personas que le hizo un comentario más bien constructivo más que destructivo sino que más bien constructivo y aportando posibles soluciones mucho más prácticas y ese tipo de cosas decidió tomar contacto conmigo para que la ayudara en ese proceso y ahí estuvimos trabajando durante un año un poquito más en digamos en hacer algo y el problema que nos planteamos fue cómo encontrar una puerta en un lugar cerrado mira así partimos qué problema hay es que una persona ciega le es muy en un lugar cerrado llámese galería comercial o centro comercial llámese un día domingo por ejemplo a las 8 de la mañana con 2 grados bajo cero no anda nadie en la calle ¿cómo encuentro con exactitud la puerta de la farmacia? si la necesito entonces es muy difícil y pensando en esas cosas fue que nos pusimos a trabajar con René y creamos un sistema que lográbamos ubicar en una puerta el cual fue probado en un centro comercial con con 7 usuarios distintos 2 que nunca habían usado un y otras sedas totales que las cuales tuvimos un 85% de llegada exitosa y ahí nace el azarillo desde esa forma se estructura ya después de eso cada cual tomó un poco su rumbo y nos juntamos después posteriormente para postular a un fondo de desarrollo porque este proyecto no podía quedar ahí teníamos que hacer algo para llevarlo a la realidad y desde esa perspectiva que postulamos un fondo de desarrollo social acá en Chile que es la corporación de fomento a los emprendedores y eso nos permitió ya generar equipo y ahí se fue agregando Jonathan Álvaro y así tanta gente que ha ido siendo parte del equipo porque en realidad nosotros si es cierto vemos algunas personas que solemos aparecer más en las publicaciones tenemos un completo equipo que nos va a responder son desarrolladores de gente que está encargada de marketing con diferentes cualidades cada uno los cuales entre todos juntos vamos a lograr armar lo que es el azarillo ese gran equipo que nos soporta es el que también es un gran pilar para nosotros como comenta Miguel todo partió con el proyecto de tesis de René y desde en ese momento no tenía ningún objetivo como comercial o empresarial o algo por el estilo sino que solamente el poder intentar solucionar un problema con tecnología pero desde ahí también René quedó vinculado al tema quedó como interesado en la temática y después cuando se dio esta oportunidad de este fondo para el desarrollo de emprendimientos que existe en Chile es que también ya se intentó conformar un equipo y bueno ahí de hecho René me llamó yo a René lo había conocido los dos y estábamos mochileando como se dice en Chile no sé si aquí se ocupa el concepto que es como ir haciendo dedos y viviendo como un poco la vida en el camino estábamos en Perú montileando hace algunos años y nos habíamos conocido ahí y yo estaba con otro proyecto de emprendimiento cuando él entonces estaba con la vida Lazarillo y por eso me llamó y me invitó a sumarme al proyecto también al igual que Jonathan que es el otro cofundador y desde ahí empezó a darle forma o sea Lazarillo también ha sido un viaje en cierto sentido de descubrimiento constante y en donde los horizontes también se corren día a día o sea partimos el 2016 tratando de hacer lo mejor posible con la creación de la aplicación pero en parte también cruzando los dedos con con la idea de que de verdad los usuarios lo tomaran y la utilizaran y eso y eso ya se ha acabado en Zaragoza y a punto de celebrar el día del Pilar y con novia maña y todo fíjate tú en carrera con novia alemana con novia alemana pero viviendo en como le llaman en Aragón pero no como le llaman eso en Oregón en Oregón TV ahí en Aragón oye yo antes de que empecemos ahí gracias Juan Carlos por situarlo el tema yo solo dos cosas antes también de que se empiece que Diego nos transmita pues las preguntas y las inquietudes de las personas una cuando en España aunque cuál es vuestra política aquí en España por bueno por conducirlo un poco a la gente que nos está oyendo desde aquí ya habéis contado de otros lados lo que tenéis cuando tendremos la delicia de con la misma aplicación en España pues poder disfrutar de las cosas ah no perdón y antes he olvidado una cosa de puntualizar olvidar esto ahora lo vuelvo a decir esto que habláis de interiores también sé que lo hacéis y ya lo digo yo pero como vosotros como si fuera parte del equipo en exteriores yo si voy al alcalde de aquí de mi pueblo y un parque enorme que tiene que hay muchas estatuas y no sé qué le digo oye esto si lo ponemos en lazarillo la gente va a poder andar por él más allá de lo que pueda decir Google porque esto lo vas a mapear tú mejor y donde haya una estatua te va a decir cuál es y todo eso se puede crear un evento esto lo afirmo no hace falta que me lo contesteis porque no sé se puede crear un evento y en ese botón donde tengáis eventos cuando estéis en ese parque pues podéis caminar por él y demás entonces ¿cuándo disfrutaremos de esas cosas en España esas cosas y los guiados por dentro de los hospitales? o sea ¿cuál es vuestro desarrollo aquí en España y en Europa? y además más allá ¿cuál es el futuro de la zahidrida? ¿hacia dónde lo que se pueda saber por lo menos que queréis llegar a hacer cuando seáis mayores? Sí sobre ¿cuándo van a poder disfrutar de espacio habilitado? esperamos que lo antes posible estamos trabajando ya en poder contactar a diferentes instituciones en poder dar a conocer más todo este ámbito de la habilitación de espacio acá en España ya como ustedes mismos lo decían teníamos un nombre sobre todo en la comunidad de personas con discapacidad visual pero muchas veces nuestros mismos usuarios no saben que existen esta otra parte de la solución entonces hoy en día cualquier institución que esté interesada puede contactarnos puede contactarnos a hola arroba lazarillo punto app puede a través de nuestro sitio web que es www.lazarillo punto app pueden escribirme directamente también si lo decían que es abravo arroba lazarillo punto app y felices de poder conversar y de poder evaluar cualquier proyecto podemos efectivamente habilitar un parque como tú decías Enrique no solamente espacio abierto es un parque muy fácil de habilitar porque no requerimos instalar dispositivos físicos entonces se puede habilitar de forma bastante fácil y en ese sentido estamos a disposición estamos a disposición de colaborar con instituciones públicas privadas acá en España y ya en conversaciones con algunas así que esperamos que esperamos que podamos tener un lugar habilitado bastante pronto y ya darlo a conocer a la comunidad Yo puedo revelar porque me han dejado las fuentes pues decir que bueno primera alguna me dejo yo porque soy presidente y para eso mando que tendremos acuerdo este lazarillo funteso para algunas acciones de proyectos estamos ya en ello que Teniu Socialware que Celia suele estar aquí con nosotros cuando no está Diego pues esa Celia que conocéis cuando no está Diego pues también están en conversaciones para pues distribuir y buscar negocio aquí en España y seguramente pues firmarán otras cosas tres, dos estoy autorizado a decir bueno con Aiste también sé que han hablado eso ya Juan Carlos pero que no sé si exactamente en distribución o en otros temas para que Aiste los tenga en cuenta en sus proyectos de accesibilidad así que estas tres las puedo citar o sea que sí que estamos en desarrollo Enrique cada uno tiene su papel y afortunadamente en el entorno que componemos Funteso Tenius la tienda virtual de nuestra secretaria Celia y Aiste como empresa que no hay ningún secreto en decir que claro que vamos a estamos en vías de llegar a un acuerdo con con Lazarillo tenemos la la conversación y escritos bastante avanzado y además estaremos encantados de trabajar en el papel que nos asignamos cada uno para trabajar codo con codo e implantar vuestras soluciones como empresa como Aiste cada uno tenemos nuestro papel como hemos hablado antes entre nosotros y sin ningún problema cada persona del equipo cada empresa pues lo que formamos es un ecosistema que desde luego en el cual vamos a integrar a Lazarillo porque es una solución y es una solución que puede avanzar faltar lo del futuro aparte de si no os compra Google ¿qué vais a hacer? Lo más importante también faltó que a través de nuestras redes sociales también nos pueden contactar que somos arroba Lazarillo app tanto en Twitter Facebook como Instagram también nos pueden contactar a través de nuestro arroba que es Lazarillo app Vale, vale y si no os compra Correcto Entonces bueno de cara al futuro lo de Google suena bastante interesante la verdad pero y no está además de que efectivamente nos hemos posicionado como un referente en temas de accesibilidad y sobre todo en discapacidad visual a nivel mundial ahí no creo que lo puedo decir sin problema que por ejemplo hemos tenido contacto con Microsoft que ellos querían probar tecnologías adaptadas que estaban sacando a través de Lazarillo porque a diferencia de prácticamente todas las otras soluciones que hay nosotros tenemos una comunidad de usuarios activos hoy en día la comunidad de usuarios de personas con discapacidad visual más grande del mundo entonces eso marca una diferencia para cualquier cosa que se quiera implementar de cara al futuro queremos seguir creciendo queremos poder llevar la accesibilidad a todos los espacios seguir integrando soluciones y ser el referente de accesibilidad para lo que se piense hoy en día y dado el contexto de la pandemia también hemos explorado un poco el ámbito de accesibilidad digital hemos trabajado con otros partners dedicados a temas de accesibilidad digital desde el punto de vista ya más de consultoría y eso pero nosotros estamos empujando la accesibilidad digital en las empresas y desde nuestra comunidad o sea las empresas también cuando cuando piensan en temas de accesibilidad digital un gran pero es bueno pero esto es una inversión que en muchos casos no la consideran una inversión menor y que no saben cómo la van a poder rentabilizar porque a lo mejor lo hacen y las personas con discapacidad visual después ni siquiera se enteran hoy en día nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de que lleguen a nuestra comunidad de usuarios en el país específico donde esa empresa entonces haga esa habilitación de accesibilidad digital y eso cambia un poco la regla del juego y eso es lo que queremos seguir proponiendo para el futuro como posicionar a las personas con discapacidad visual y a las personas con discapacidad en general como consumidores válidos y como como parte de la dinámica del negocio que sea que se piense cosa que no sea algo que después tengamos que estar pidiendo por favor sino algo que se considere desde el principio en la construcción de cualquier tipo de espacio o servicio o negocio perfecto pues esto nos lleva ya a saludar a don Diego Soriano buenas tardes digo buenos días en Chile muy bien a ver aquí tengo una pregunta de Celia que la voy a reformular un poco más dura porque ella es totalmente amable y es bueno digamos que yo soy un empresario que quiero hacer accesible un espacio como un centro comercial ¿cuándo podríamos comenzar? ¿cuánto tardaría el proyecto? ¿cuánto me costaría? aquí en España ya directamente las cosas locales aquí si contestara yo que soy gallego diría depende pero vamos que conteste bueno pero Álvaro seguro que me dice seguro que me dice algo un poquito más concreto bueno depende pero esto puede tardar no específicamente bueno va a depender efectivamente el tipo de espacio pero son procesos cortos nosotros si un por ejemplo el gerente de sostenibilidad el centro comercial que se comunica con nosotros y quiere habilitar su centro comercial es un proceso que el proceso de habilitación completo no debería demorar más de dos meses en el caso más extremo es un proceso bastante simple de llevar a cabo en general las demoras se producen un poco más por las personalizaciones porque nosotros llegamos habilitamos todo y lo vamos a probar con la gente del centro comercial y ellos dicen bueno tal vez me gustaría que esto lo dijera de esta otra forma y que esto y entonces bueno esa iteración y ahí en él comienza claro esa iteración de la solución y de cómo se personaliza en el lugar a veces hace que tarde un poco más pero en el peor de los casos deberían ser dos meses es una y bueno en términos de costo nosotros lo que cobramos es una activación y luego una suscripción que permite que el sistema se mantenga operativo de que pueda haber una actualización de información en todos los casos que sea necesario y los costos son bastante accesibles o sea si pensamos en un espacio como un centro comercial que es un espacio bastante bastante grande va a depender obviamente de la magnitud hay centros comerciales de muchas dimensiones pero debería estar en torno a un proceso de activación entre los 5.000 hasta máximo los 20.000 euros ¿ya? 20.000 euros en el caso de un centro comercial gigantesco donde todos los espacios queden cubiertos y las personas puedan llegar hasta cada una de sus tiendas e incluso en el caso de un centro comercial podrían tener la posibilidad de que si ellos están interesados también con posterioridad se pueda hacer una conexión entre el azarillo y la aplicación del propio centro comercial para que a lo mejor ellos dicen oye me parece fabuloso esto de las vistas de mapa yo quiero que la gente en general lo use pero está solamente dentro del azarillo y ya genial para la gente con discapacidad pero yo quiero que la otra gente la use sin tener que descargarse el azarillo bueno hoy en día es posible ahí eso no es tan rápido ni directo porque hay un trabajo de desarrollo y que tenemos que hablar con el área técnico obviamente del propio centro comercial etc pero se puede se puede y ahí hay múltiples beneficios o sea también la invitación es como a dejar volar un poco la imaginación o sea nosotros ofrecemos un servicio que que es lo básico que es la habilitación del lugar que es la posibilidad de que mejoren la experiencia de sus clientes con discapacidad pero desde ahí la utilidad es que ellos también les quieran dar en el sentido de nosotros sabemos podemos saber dónde está una persona eso ofrece la posibilidad de no sé hacer tour de compras por ejemplo hacer trámites guiados muchas opciones o sea en museos por ejemplo en museos tenemos tour que permite guiar a la persona hasta las principales obras y cuando esa persona el sistema detecta que está frente a la obra se desplegan de forma automática videos con audiodescripción para personas ciegas y con lengua de señas para personas sordas entonces las posibilidades son múltiples y contacten y soñamos juntos eso es bien interesante pero por cierto idea vamos que lo habréis tenido seguro yo llego a un centro comercial que ya lo habéis taggeado o ya lo habéis habilitado para no usar términos tan técnicos y entonces me pide una autorización ¿te importa recibir notificaciones publicitarias de este centro? y yo no y entonces estoy pasando al lado de la zapatería y si hay una oferta me puede saltar y me la puede decir ¿es así? Sí, o sea la serie en sí mismo no incorpora publicidad sí hoy en día tenemos incorporadas las notificaciones que permite que te llegue te llegue información te lleguen mensajes con información en formato accesible de acuerdo a tu ubicación o sea le podemos mandar una información a la gente que solamente se encuentra dentro de la zona del ayuntamiento de Zaragoza Madrid por ejemplo o claro o de Madrid o de toda la comunidad autónoma o de toda España y entonces eso permite informar a las personas sobre sobre productos sobre servicios y sobre todo sobre accesibilidad de lugares pero publicidad en sí mismo no ahora el sistema eventualmente la posibilidad de saber dónde está la persona dentro de la aplicación del centro comercial ellos también la podrían utilizar como de esa forma dentro de Lazarillo no porque para nosotros es súper importante mantener limpia la aplicación desde el punto de vista de garantizar la usabilidad para nuestro público objetivo y que son las personas con discapacidad o sea es lo que hemos estado hablando todo el rato Lazarillo tiene una interfaz simple creo que esa ha sido una de las claves del éxito y queremos también mantenerlo así ¿Cuándo creéis que los podéis empezar en España? Si yo llego mañana y os digo empezamos ¿Ya estáis listos? Sí, correcto mañana mismo podemos partir un proyecto si lo quieres Es que Celia que vaya gustando el dinero y otra pregunta ¿Tenéis abierto canales para aportar información en tiempo real? Tipo ¿Se ha abierto una fanja en un sitio? ¿Se ha producido una inundación? ¿Una línea de metro se ha cortado? ¿Tenéis esa capacidad de gestionar esos datos en tiempo casi real? Hoy en día algo que no está integrado en la aplicación sí lo hemos pensado y sí ha sido algo que muchos usuarios han sugerido pero hoy en día la aplicación no está enfocada en esa información tan dinámica de cosas que estén sucediendo sobre todo por un tema de validación de información y desde el punto de vista técnico no sería tan difícil de hacer la verdad que un usuario pueda informar algo eso quede en nuestra mapa y se le notifica el tema de usuario pero en el caso de personas con discapacidad visual hay que tomar el doble reguardo sobre validación de información porque no sé si yo te digo si un usuario tipo Waze reporta que hay un agujero en tal lugar o reporta que hay y eso no era así bueno tú llegas ves y te das cuenta que no era así y ya no pasa nada pero en el caso de una persona con discapacidad visual no tiene como validar por sí mismo en muchos casos esa información entonces y el problema y eso va a afectar perdón y eso va a afectar también un poco a la credibilidad que tenemos actualmente de la información fenomenal aquí tengo otra pregunta que dice ¿podéis hablar sobre las posibilidades de lazarillo para las personas sordas? sí correcto en específico bueno lazarillo lo puede ocupar cualquier persona y sabemos que personas sordas también lo ocupan no es el público principal para el que desarrollamos lazarillo pero sí se ha producido que efectivamente lo ocupan ahora la funcionalidad en específico que hemos desarrollado que sí le sirve a una persona sorda es que dentro de un lugar habilitado si ese lugar lo desea y lo incorpora dentro de los servicios que solicita va a tener un botón por decirlo así un botón dentro del perfil que permite que una persona sorda pueda solicitar un intérprete en lengua de señas en el lugar a través de la misma aplicación y tenerla en su teléfono entonces y poder comunicarse con quien necesite dentro de la instalación ¿ya tenéis pensado ese sistema de lengua de signos? esa posibilidad está implementada no es un sistema automático de lengua de signos que no se vaya mal a entender se dice que hay personas en el mundo que están tratando desarrollar software que puedan hacer de forma automática lengua de signos y como traducción en este caso no es la posibilidad de que puedas conectar a través de la aplicación con una especie de videollamada con agentes con intérpretes que puedan atenderte a través del sistema eso es posible de implementar desde ya o sea es algo que ya existe que ya está implementado en ciertos lugares y en España obviamente no se ha implementado pero pero quien lo solicite es posible implementar podría estar y en el fondo es una persona que a través de una videollamada que se hace dentro de la aplicación es la que hace la traducción digamos de lengua de signos en este caso le contesta a la persona que lo requiere y habla con el dependiente de la tienda en este caso poniéndonos en el caso que esté en una tienda comercial ¿cierto? y que era comunicarse con el dependiente de la tienda entonces la persona por videollamada habla con el dependiente de la tienda y le contesta en lengua de señas a la persona que lo solicitó Sí algo algo importante de ahí es que la ventaja de una manera del sistema es que el agente en este caso el intérprete que recibe la llamada de forma automática en el sistema tiene información del lugar tiene la información de planos tiene la información de rutas que nosotros tenemos en el mismo sistema y además la propia información de utilidades o servicios que esté cargada dentro de la serie entonces eso posibilita que eventualmente pueda guiar a la persona y pueda responder otro tipo de preguntas que no podría si solamente fuera una videollamada ya esas son funcionalidades que hemos ido implementando para tratar de apuntar a lo que es nuestro foco que finalmente accesibilidad universal en información queremos ir más allá de la accesibilidad física poner otra capa y que no sea solamente personas con discapacidad visual pero bueno algo que quería aprovechar de comentar es que también si nos están escuchando personas que pertenezcan a ONG a organizaciones que trabajen por el tema de la discapacidad nosotros estamos felices de poder colaborar con esas organizaciones y ahí podemos ofrecerles cierto acceso a ciertos servicios de forma gratuita y poder mandar notificaciones dentro de nuestros sistemas para informar ciertas o sea a lo mejor ellos están preparando un proyecto en donde ofrecen como talleres para la comunidad con discapacidad visual donde les van a capacitar en X cosas muchas veces nos hemos dado cuenta que esto se repite prácticamente en el país que he conversado con una institución se repite que es que siempre le llegan las mismas personas y tienen muchos problemas para realizar convocatorias y para llegar a una comunidad más entonces ahí les damos la posibilidad de que puedan difundir ese tipo de información a través de la cerillo pueden georreferenciarse de forma gratuita también en la cerillo para que la gente los pueda encontrar con mayor facilidad y estamos siempre súper abiertos a colaborar con ese tipo de instituciones porque creemos que son las bases de son las bases de 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 la dinámica de inclusión para las personas con discapacidad visual y son además en muchos casos organizaciones de y para personas con discapacidad entonces para nosotros es esa lógica fundamental de nada para ellos sin ellos o sea en este caso lo digo ellos porque no me encuentro en el colectivo la frase es nada para nosotros sin nosotros pero pero claro entonces esa invitación está abierta si alguien nos está escuchando contactanos por favor y felices de poder colaborar muy bien pues muchas gracias de nuevo Miguel y Álvaro yo creo que que es es de recibo agradecerles a Miguel y Ángel y a Álvaro perdón el que hayan estado con nosotros ¿no te parece? y nos hayan explicado en profundidad la aplicación y lo que han hecho por por la sociedad que creo que es mucho me parece y me parece además que esto va a quedar convenientemente editado y colgado en nuestra en nuestro canal de YouTube y conectado desde tanto Funteso como Aiste y por tanto para uso y disfrute de todo el mundo que lo pueda ver en diferido y para uso y para que lo use para que lo use también el azarillo para lo que quiera estas cosas hay que difundirlas porque son interesantes exactamente bueno yo agradecer la oportunidad que nos han dado para llegar a la comunidad española y a la gente en general siempre estamos con novedades que contarles y invitarles a que se pongan en contacto conmigo en caso de cualquier duda o requerir mayor información a través de la misma aplicación en el apartado de ajustes tenemos el botón contáctanos acá y pueden hacerme llegar sus dudas y consultas vía WhatsApp o vía mail y no dudes y no dudes que vas a contar con nosotros con Funteso con Aiste porque creo que ha dejado bien claro que tenemos una misma filosofía cada uno desde nuestro ámbito de aplicación Funteso como fundación la tienda virtual de nuestra secretaria Atenius y no es publicidad es que trabaja en ello cree en ello y lleva toda la vida dedicado en ello como banco de distribución posible de vuestros servicios y Aiste que creo que vamos completamente en la misma línea para ayudaros a una implantación rápida fuerte y decidida y exitosa dentro de del desembarco que hacéis esperemos que en Europa primero a través de España como debe ser pero luego ampliando territorios como han hecho todos los grandes imperios entonces por mi parte y por nuestra parte de agradeceros y enhorabuena enhorabuena no solo por la aplicación sino por las ganas de evolucionarla y de mejorarla y pensando en la gente pensando en la gente y con mentalidad de empresa Pues muchísimas gracias Diego muchísimas gracias Juan Carlos muchísimas gracias a vosotros dos Álvaro y Miguel Gracias a ustedes gracias por la invitación sumarme a lo que decía Miguel y invitarlo a todos a quienes nos contacten ya sea porque tienen un proyecto pero también si tienen dudas o si tienen nueva idea o sea Lazarillo es un proyecto en constante evolución tratamos de hacer todo lo posible para brindar las mejores funcionalidades y las mejores utilidades para nuestros usuarios pero sabemos que todavía queda mucho por crecer sabemos que todavía hay muchas cosas que poder mejorar y eso es lo que nos motiva también pero para mejorar necesitamos la ayuda de otros necesitamos la ayuda de nuestros usuarios que es lo que tratamos de convocar constantemente pero también de otras organizaciones que estén pensando diferentes cosas estén pensando nuevas fronteras así que bienvenido cualquiera que quiera colaborar y pensar en conjunto cómo el mundo puede ser diferente yo creo que estamos estamos en una época en donde los cambios drásticos y rápidos son posibles entonces esperemos que como decía Juan Carlos también podamos tener una implantación rápida en España y también a Europa por qué no pues con esto creo que podemos cerrar perfectamente nuestro VTS de tecnología social webinar de tecnología social y os esperamos dentro de 15 días en uno nuevo que os guardaremos una una sorpresa muy agradable también muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto hasta entre 15 días gracias Gracias.